Vivimos en un mundo lleno de mentiras. Desde niños escuchamos frases como No puedes, no eres suficiente, eso no es para nosotros, así no vas a lograrlo. Y una serie de cosas que escuchábamos de nuestros padres, de las personas que estaban cercanas a nosotros, que marcaron nuestra vida por mucho tiempo. También recibimos sentencias de personas que significan algo para nosotros. Puede ser un jefe, una pareja, amigos o gente muy querida que te llegó a desvalidar y que te llegó a decir, no eres suficiente, no vales eso, tu forma de amar no me gusta, no eres lo que yo quisiera. Y entonces nos hemos venido creyendo esta serie de cosas y las hemos integrado como decretos que nos han marcado, que han determinado nuestra forma de actuar. Nuestra realidad ha sido creada a base de estas mentiras. Y muy probablemente lo que vivimos hoy y no nos gusta es porque hemos creído en esas frases que en realidad no eran la verdad, sino que estaban fundamentadas en un juicio externo de alguien que ni siquiera tenía claridad de quién somos nosotros. Incluso nosotros mismos nos hemos contado una y otra vez esas mentiras de no ser suficientes, de que no podemos, y eso ha afectado nuestra realidad. Hemos creado una realidad a base de esas creencias que no nos traen nada. Y con eso hemos comprobado que las mentiras tienen poder y las mentiras funcionan. Es por eso que ahora te digo, miéntete. Sí, te pido que te mientas, pero que ahora te digas, sí soy, sí puedo, sí merezco, sí voy a lograrlo. Cuando tú repites algo constantemente, una mentira se convierte en verdad cuando la repites una y mil veces. Y eso es lo que hemos hecho en nuestra vida, repetirnos constantemente que no podemos, que no somos suficientes. Ahora, hagámoslo al revés. Empecemos a mentirnos y a decirnos todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo que sí podemos lograr. Hagámoslo con tanta fuerza que llegue un momento en donde se convierta en una verdad, en donde sea un decreto que nos acompañe todos los días y vas a ver que tu vida comenzará a tomar una fuerza diferente. Porque ¿sabes qué? Te mereces, te mereces mucho y tienes que empezar a hablarte a ti mismo como eso que quieres ser, con ese amor, con esa pasión, aunque al principio creas que es una mentira. Pero en un momento se va a convertir en una gran verdad y tú te vas a convertir en todo aquello que algún día soñaste.